Gracias por continuar en su revista informativa Avia Yala Report y vamos a hablar acerca de jóvenes, jóvenes de todo el país que van a llegar a un encuentro nacional acá en la ciudad de La Paz. Estamos hablando del proyecto Arte Conciencia, que lo que busca es justamente eso, la conciencia a través del arte, del debate y de entendernos como jóvenes cuál es nuestro papel como presente del país, porque siempre nos dicen que somos futuro, pero cuando acordamos ya somos pasado. Para hablar de este tema estamos junto al creador del proyecto Arte Conciencia, Mario Ramírez. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, feliz de estar acá y además eso hablábamos hace un momento. Hemos arrancado el trabajo de Arte Conciencia aquí en Avia Yala, más o menos en el mes de abril, que es donde hemos arrancado las actividades en los nueve departamentos del país con los espacios de jóvenes, que ahorita vamos a dar detalles. Y lindo un poco cerrar esta gestión acá también en Avia Yala, que además nos ha apoyado durante todo el año emitiendo las pastillas que hablan del proyecto, que informan del proyecto, apoyándonos con otras cosas también logísticas. Así que contentos de esta alianza que hemos generado, digamos, con ustedes y lindo poder contarles en qué andamos con el proyecto. Y nosotros también contentos porque además uno de los pilares de la sociedad es la juventud. Y aquí tenemos a dos representantes, vamos a saludar a Romina Fernández, que viene desde el norte del país, desde la Perla del Acre, estamos hablando del departamento de Pando. ¿Cómo estás, Romina? Buenos días. Así es, muy buenos días, muchísimas gracias. Vengo a traerle un poco de calorcito desde el norte. ¡Qué lindo! ¿Te habrás dado cuenta que aquí está bastante agradable? Sí, ayer que llegué al menos yo estaba feliz de mi blusa, con calor, súper tranquila. Muy bien. Y Adriana Salazar, desde Arte Conciencia, de acá. Hoy juegas de local, desde La Paz. Sí, buenos días. Hoy voy a contar la experiencia de lo que ha sido Arte Conciencia y todo lo que hemos hecho aquí en el departamento de La Paz. Muy bien, empezaremos por, vamos a ir de general a particular. O sea que, Mario, hablemos un poquito sobre este proyecto que, bien lo decías, Arte Conciencia empezó hace mucho y este año en especial, con este encuentro, termina con este encuentro donde van a venir jóvenes de 48 espacios diferentes de todo el país, se van a reunir para hablar y conocerse e intercambiar experiencias. Sí, el proyecto, solamente para resumirlo un poquito, hermano, el proyecto vincula lo artístico-cultural con lo social-político y lo educativo-formativo. Es un poco son los tres ejes y todo alrededor de diversos espacios de jóvenes, como decías. Este año hemos trabajado con 48 espacios de jóvenes de todo, de todos los espacios que se les ocurra. Hay jóvenes de colegio, de universidad, de escuelas superiores, de instituciones, de sindicatos, de parroquias, de centros culturales, como tú decías, hay de todo un poco. Pero con todos los espacios hemos hecho debates constantes y acciones constantes propuestas por los propios espacios de jóvenes, pero con tres ejes temáticos. Memoria histórica, conciencia social y amor a Bolivia son nuestros tres ejes y a través de canciones y de videos se han generado todas estas actividades a nivel nacional. Entonces, hoy estamos haciendo nuestro casi cierre de año, digamos. Todavía van a quedar algunos debates pendientes que se van a hacer hasta diciembre, pero la idea de este encuentro de hoy y mañana en el Hotel Torino es conocernos entre nosotros y evaluarnos cómo nos ha ido y ver cómo mejorar para los años que vienen también. Bueno, Mario, ¿qué tan importante es promover que los jóvenes nos empapemos de la realidad social, política, artística y cultural que se vive en el país, además de la educativa, para poder establecer y plantear a los diferentes niveles de gobierno, de repente, propuestas de políticas públicas que vayan a mejorar la situación del país? Sí, sentimos nosotros como proyecto que en todo sentido es estratégico y es necesario y es urgente que las nuevas generaciones complementen su formación desde lo sensible con estos temas, de lo que te decía Memoria Histórica, Conciencia Social y Amor a Bolivia, y vayan proponiendo y movilizándose y generando acciones. Eso puede repercutir, como tú decías, quizás en algunas propuestas concretas para hablar con municipios, gobernaciones o el Estado Central, pero sobre todo lo que nos interesa es esto de la educación popular, es repercutir en tu espacio, en tu territorio, en tu barrio, en tu comunidad, en tu unidad educativa, en tu familia, en lo cotidiano, ¿no? Con estos temas, porque igual debatimos vivir bien, descolonización, despatriarcalización, interculturalidad, tolerancia, como hablábamos también en otros temas. Además, hoy es el Día Mundial de la Tolerancia. O sea, que es perfecto el día. Es perfecto. Para estar hermano, eso, te soy honesto, no sabía. Y es perfecto. Entonces, mira, sin querer, queriendo, hemos hecho el encuentro hoy. Y vamos a hablar de ese tema también, seguramente, ahora que vamos a estar reunidos de los nueve departamentos del país. Hemos traído un joven por espacio, de los que hemos trabajado, y en esas diversidades queremos tejer cosas juntos, ¿no? Porque creo que es uno de los retos. Como tú decías, es el presente, ¿no? Porque esta frase de que los jóvenes son el futuro del país, no pasa nada. Es el presente, porque además estos espacios de jóvenes y sus representantes, de aquí a cinco o diez años, son los que van a manejar el país. Hagan lo que hagan, hagan algo cultural, social, político, comunicacional. Queremos que sean personas un poquito más de sensibilidad y que amen más a su país, básicamente. A ver, claro, de repente Romina o Adriana van a ser futuras diputadas, senadoras o ministras, y nos estaremos acordando de esta entrevista. A ver, Romina, hablemos un poco sobre qué es lo que ha hecho Arte Conciencia en Pando, cuáles son los proyectos que se han ido implementando en base a estos tres pilares que bien nos decía Mario. Así es. La verdad que hemos realizado los tres, lo que ha sido Conciencia Social, Amor a Bolivia. Hemos visto cada uno de ellos y hemos podido analizar, ver, conocer. Yo le comentaba a Mario justamente antes de ingresar, le decía, para nosotros, la primera vez que conocimos el proyecto, así como que estábamos, y esto, ¿de qué nos sirve, digamos? No sé, ¿para qué? Y ya cuando fuimos haciendo las acciones, realmente nos dimos cuenta, porque la primera vez hablamos sobre la Guerra del Chaco. Y yo que soy pandina, ya nacida, vivo allá, me he criado, conocemos, pero hasta por ahí la historia, porque hasta en el colegio la llevamos. Sí, entonces hasta por ahí, y con Arte Conciencia hemos podido profundizar y realmente ver, ahí nos enteramos de que lo que fue la Guerra del Chaco fue muy importante para que Pando en aquel entonces, que no era un departamento, se torne un departamento, gracias a los jóvenes que en aquel entonces fueron y participaron en la Guerra del Chaco. Entonces pudimos concientizarnos, conocer y realmente dar valor a esas personas, y ver todo el sacrificio, todo lo que se ha vivido para que hoy por hoy Pando sea un departamento. Claro, y de qué manera algo que parecería lejano en el tiempo y distante en cuanto a territorio, geográficamente un espacio como es el Chaco, cómo podríamos casar con el departamento de Pando, y ahí bien lo decías, a raíz de esa guerra nace el departamento de Pando, es decir, empieza a entenderse de otra manera la historia incluso del departamento. Exactamente, porque ahí ellos han podido interactuar, han podido, o sea, como era todo vía terrestre, en carretón, entonces ellos han ido y han conocido, han mirado que tal vez Santa Cruz, La Paz, y era un departamento, estaban organizados, tenían representantes, y en aquel entonces a Pando no llegaba ningún tipo de recurso, y vieron que realmente era necesario. Entonces, gracias a eso, podemos evidenciar en los videos y en las actividades que hemos realizado, la importancia que ha tenido. Y lo importante también que el hecho de que salgas del lugar de donde sos, y en este caso, este encuentro nacional, esto nos sirve mucho porque amplía nuestra mente, amplía nuestra forma de ver las cosas, de pensar, porque intercambiamos conocimientos, y eso nos sirve de mucho. Sin duda alguna. A ver, Adriana Salazar, que es la representante de La Paz, coméntanos un poco respecto a las experiencias que han tenido ustedes como Arte Conciencia La Paz, y de repente ya los proyectos o actividades que han ido desarrollando. Bueno, nosotros hemos desarrollado Arte Conciencia desde el INTI Guatana, que es una organización de jóvenes que igual trabajamos en el aspecto político, social, a través del arte. Entonces, cuando conocemos este proyecto de Arte Conciencia, realmente la parte de la conciencia histórica realmente nos sirve demasiado, porque la historia no es como nos las cuentan en el colegio, tan fría, tan seca. Te das cuenta que hay muchos personajes... Cuentos párrafos. Claro, hay muchísimos personajes invisibilizados, y unos de ellos son los indígenas, son las mujeres, son los niños, son los adolescentes, los jóvenes, quienes realmente han hecho la lucha. Entonces, los videos que tiene Arte Conciencia nos sirven para reflexionar y tomar conciencia de quiénes realmente fueron los actores. Como INTI Guatana hemos tomado la acción de hacer una obra que era la historia de Bolivia, donde hemos contado toda la historia de Bolivia a través de danza y teatro, y contando esa otra mirada de la historia, quiénes realmente fueron los actores. También hemos hecho, a través de la temática de conciencia social, donde vimos cómo es nuestra sociedad, cómo tenemos que tener esa conciencia de clase, de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son nuestras raíces, porque sinceramente no podemos avanzar hacia adelante sin mirar atrás y ver lo que somos. Entonces, hemos hecho las historias de vida, hemos asumido como personas que no podemos contar nuestra historia sin saber lo que tenemos atrás. Y atrás están nuestros abuelos, están nuestras tierras, están nuestros sapos, está nuestro entorno, y hemos creado historias. Entonces, vamos creando proyectos a través de eso. Y además están las luchas, ¿no? Porque de repente un gran problema que se ve en la gente joven, me incluyo, es que estamos como desconectados de las luchas que de repente tuvieron que pasar nuestros padres, nuestros abuelos, por acceder a una vida democrática, por la estabilidad económica que ahora se tiene en el país, no ha sido gratis, no ha sido siempre. Entonces, es importante tener este tipo de conciencia desde muy jóvenes, y creo que eso es algo muy loable de arte conciencia, y esto es algo muy personal, que lo digo, de esta conexión, este cable a tierra con la realidad del país. Claro. Es que en realidad como jóvenes no tenemos una memoria histórica, y más que todo una generación que ya ha venido a ser parte del, como tú lo dices, ya teníamos todo, ya teníamos la democracia recuperada, ya teníamos nuestros derechos puestos, y no somos conscientes de esa lucha, y arte conciencia nos obliga, ¿no? Y nos obliga a tomar la responsabilidad de conocer eso para poder avanzar. Bueno, Adriana, te toca a ti ser la anfitriona de arte conciencia, bueno, con otros representantes también de organizaciones de la paz. Me imagino que mucha expectativa, porque vas a conocer a, bueno, son 48 jóvenes de 48 espacios de todo el país, y van a poder hablar de diferentes situaciones. Sí, entonces realmente nos va a tocar ser los anfitriones, conocer las experiencias, y sobre todo proyectar caminos. Entre todos vamos a ir tejiendo caminos, y sobre todo propuestas, para generar todavía más conciencia y llegar a más espacios. Ahora voy a volver a preguntarle a Mario algo que me quedé pensando realmente durante la entrevista, y es, ¿cómo se te ocurre, y cuándo se te ocurre, en qué circunstancias se te ocurre hacer un proyecto de esta magnitud que enlace lo que es la educación, lo que es el arte, la cultura, pero también la sociedad y la política para jóvenes? Sabes que es una cosa que se ha ido un poco, ha ido creciendo un poquito, con la experiencia también que he ido adquiriendo con mi dúo de música, con el dúo Negro y Blanco, que soy parte del dúo. Son casi 20 años de trabajo de proyectos sociales también, no solamente discos o conciertos o giras, sino también algunos proyectos sociales, culturales. Pero en lo personal se me han ido generando algunas frustraciones, porque si empezabas un proyecto y duraba dos semanas o una semana, un taller aquí, un taller allá, con lindos resultados, pero nunca había continuidad, no era estratégico, no era profundo. Y por otro lado también algunas temáticas que en lo personal también siempre me han llamado la atención, me han apasionado, que son temas así culturales, políticos, educativos. En estos proyectos hemos hecho igual como una pasadita nomás por encima. Entonces un poco con esas frustraciones y experiencias está hace algunos añitos viendo cómo proponer algo que sea más estratégico, más profundo, más constante y que vincule todas estas cosas. Y que a las nuevas generaciones las pueda movilizar desde lo sensible, porque creo que eso pasa también mucho, que cuando dices formación o educación solo piensas en lo racional, pero desde la canción, desde el video, desde la participación de artistas en vivo y su contenido también, puedes formar desde lo sensible también. Por eso es una propuesta sentipensante, arte y conciencia. Entonces nace un poco de ahí, de lo que te digo, y ya vemos los resultados, los primeros resultados, porque la intención es que por lo menos estemos un par de años más trabajando el proyecto, que eche raíces y que ya los propios espacios de jóvenes lo empiecen a trabajar por su lado. Y que articulaciones paralelas que estamos haciendo al tronco principal, por ejemplo en Chukisaca hemos hecho un pequeño convenio con la dirección de jóvenes del municipio de Sucre y con el Departamento de Desarrollo Social de la Gobernación de Chukisaca y a ellos por su propio lado, incluso sus propios recursos, están trabajando con 40 jóvenes que son voluntarios allá y están trabajando en varias provincias de Chukisaca, lo mismo, arte y conciencia, con debates y acciones a través de estos videos, de estas canciones. Queremos lo mismo en otros departamentos, ¿no? y que vinculen estas cosas y que tome vida propia. Aquí es un claro ejemplo de lo que han dicho las dos compañeras, cómo lo están trabajando ya por su lado con sus propias propuestas y eso. Ojalá que de aquí a unos dos añitos pueda movilizarse más, porque el sueño es, hermano, de aquí a un tiempito, generar una especie de movilización nacional de la memoria histórica y la conciencia social. Ese es el plan, digamos, a mediano plazo. Para eso hay que trabajarlo así de a poquito con lo que estamos haciendo, pero lleguemos a un momento en que el país entero se pueda movilizar, sobre todo con sus juventudes, en estos temas y que sea de manera constante. Entonces, esos son los sueños, los retos y ya hemos empezado este año. Y esa es la idea de los jóvenes, interpelar siempre al sistema establecido y ver que hay cosas que se pueden cambiar. Quiero agradecerles a los tres, de verdad, por haber venido desde Pando, desde también la Cedad de la Paz y, por supuesto, Mario Romina, desde Pando, Adriana Salazar, de Arte, Conciencia, La Paz y, por supuesto, a Mario Ramírez. Este evento que se va a desarrollar desde mañana. Empezamos ahora. De aquí nosotros nos vamos directamente ya ahí en el Hotel Torino, que vamos a estar reunidos. Vamos a estar hoy el día entero y mañana hasta principios de la tarde debatiendo, evaluándonos, conociéndonos y proponiendo para lo que viene hacia adelante. Muy bien. Y los esperamos entonces para ver las conclusiones de este encuentro. Por supuesto. La siguiente semana. Con todo gusto. Con todo gusto entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.